Drossbox nos permite crear una cuenta gratuita con una disponibilidad hasta de 2 gigas cuando iniciamos, esta es conocida como la cuenta básica, sin embargo por cada persona que tu invites puedes tener 500 megas de tal manera que vas a llegar a un límite de 16 gigas, cada vez que invites personas ganarás espacio en disco. Drossbox también cuenta con una versión personal profesional, esta es Drossbox Pro, desde 10 dólares al mes con 100 gigas de espacio, aquí hay que pagar mensualmente, además cuentan con una versión empresarial, la cual es para trabajo grupal y va desde 15 dólares por un usuario al mes, en el cual vas a tener mínimo 5 usuarios con una disponibilidad ilimitada de espacio en la nube o en internet, es decir vas a tener archivos compartidos entre equipos de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!